Quiero luchar por defender a mi gente De la injusticia de los poderosos Fue pisar las verdades de ayer y de siempre Como lo hizo Hermógenes vigorosos Yo quiero ser como el Padre Hermógenes Aprender a amar hasta dar la vida Por mis amigos y perseguidores Con el ejemplo de vida que me dio aquí el hombre Quiero invitar a Jesús como el Padre Hermógenes Que le gustaban los niños dice el Evangelio Ser paciente con quien necesita Y con los marginados ser solidario Yo quiero ser como el Padre Hermógenes Aprender a amar hasta dar la vida Por mis amigos y perseguidores Con el ejemplo de vida que me dio aquí el hombre No escatimar esfuerzos para servir Cuando Finula se lo pedía Levantarse de noche si era necesario Con tal de hacer feliz al enfermo que se moría Yo quiero ser como el Padre Hermógenes Aprender a amar hasta dar la vida Por mis amigos y perseguidores Con el ejemplo de vida que me dio aquí el hombre